¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en la Biblioteca Nacional de Maestros y una vez más estamos en un nuevo paseo virtual que vamos a tener hoy acompañados por Carolina Delgado, profesora de arte del Instituto Santana, quien gentilmente nos ha hecho el nexo para que siempre nos acompañe algún experto del área para conocer un poco más al pintor que nos va a acompañar en esta muestra. Una vez más la Biblioteca, en asociación con la Galería Surbarán, invita a recorrer a los usuarios, a los lectores, otras nuevas lecturas, lecturas desde otro lugar. En este caso es la obra de un pintor rionegrino, así que nos gustaría mucho también tener la opinión de lo local, que este video seguramente se difundirá y que llegue a todos los localidades de nuestro país y nos comenten qué es lo que opinan sobre esta exposición y sobre estos espacios de arte que la BNM está generando. Gracias. 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 Carolina. Y empezamos. Claudio Riquelme, que es un artista argentino, nacido en el sur, en Río Negro, en Aguada de la Piedra específicamente, que es un lugar cerquita de la cordillera de los Andes, y es ahí donde él pasa la mayor parte de su niñez y su juventud. Ahí él, desde niño, trabaja como pastor y como bollero en la montaña, posteriormente en el ferrocarril. Y es recién a la edad de 16 años que él comienza a pintar y descubre esta pasión por el arte y por la pintura. Y recién a la edad de 24 años viene para Buenos Aires y ahí es que ingresa a la escuela Manuel del Grano, a la escuela de Bellas Artes, a estudiar, pero rápidamente abandona. Consigue trabajo como dibujante en el ámbito de la publicidad y al poco tiempo se convierte en director de arte de una editorial porteña. Es decir que su camino en el arte se fue dando bien. Sí. Él nace, perdón, en el año 1933 y en el año 1966, cuando tenía 33 años, él gana una beca en el Fondo Nacional de las Artes y ese es como su primer gran reconocimiento. Al año siguiente es que realiza la primera muestra individual, la primera de un montón de muestras que va a realizar durante toda su vida. Lo que vamos a recorrer acá van a ser 11 obras de su autoría. Como habrán visto, son todos paisajes, se trata de paisajes, es un gran paisajista. Y vamos a ver que las técnicas son todas acrílicos, como algo sobre tela, de diferentes formatos y tamaños. Este es un acrílico sobre lienzo que se llama Los Cardos y es del año 1999. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando vine a conocer la muestra fue que todas las obras son de la última parte de su vida, digamos. En este caso se trata de un paisaje, de una vista bastante amplia y lo que yo hice fue seleccionar algunas cosas que él dijo como para introducirnos y ver un poquito, conocer un poquito más de él a su vez. Para esto él dice, desde mi cerro Tapiliuque aprendí a ver a la distancia. Allí descubrí que cuando el sol calienta, las nubes se mueven y al abrirse cruzan los rayos de luz, cambiando los colores. Ahí vemos como en él surge esto de siempre vincularse con la niñez, con esta experiencia desde el contacto con la naturaleza y desde representar lo que él sentía. Lo que podemos ver es que sus pinturas transmiten mucha serenidad, mucha calma. No vemos drama, no vemos turbulencia, vemos mucha paz. Lo que podemos ver aparte es el uso del color. Se trata también de paletas muy armónicas, muy equilibradas y mucha presencia de luz y de colores luminosos principalmente. Bien, acá tenemos otro de los cuadros de más grandes dimensiones. Y otra de las cosas que él decía es, soy un contemplador de la creación. Me gusta la salida y la puesta del sol. Me emociona su imponencia. Hay una partecita del video que van a ver que se reproduce allá, que en este caso no está, pero se los voy a contar yo. Él habla sobre la emoción y sobre cómo él era una persona que se emocionaba mucho y que lloraba. Que incluso es curioso escuchar a un hombre diciendo con total soltura lloro y me parece grandioso. Y él habla de esto del llanto y de lo húmedo como lo menciona en contraposición con lo seco. Y define lo húmedo como expresión de lo vital, de lo que está vivo. Me parece una reflexión muy hermosa. Y se relaciona con esto mismo que nos dice sobre la creación. En esta obra, como en todas, nos vamos a detener un poquito de cómo se trata la realización misma. Si lo vemos de lejos, decimos bien, perfecto, es un paisaje, tenemos un montón de manchas. Si nos acercamos bien de cerca, podemos ver la cantidad de pinceladas que hay y la cantidad de puntos que hay, como decía antes. Forman el color con varios colores. Exactamente. Para el árbol pueden usar azules, que por ahí se pinta solo con azul. Eso es derivado del impresionismo, ¿no? Del impresionismo y específicamente del puntillismo, que exploró lo que se trata de la mezcla óptica. Nosotros, si vemos de cerca, vemos los colores todos por separado, pero si nos alejamos, esos colores se mezclan para generar el color que realmente vemos. En esta obra, si bien todo esto es sumamente bello, vamos a ir a mirar acá, que tenemos la pequeña firma de Riquelme, que curiosamente siempre la pone en ese ángulo. Por lo general, vieron que la firma se pone allá. ¿Bien? Eso es algo bien personal de él. Y si nosotros la leemos, él describe Riquelme con K, cuando en realidad su oficina era con Q. Y es curioso la forma de firmar, ¿no? No, no, no es una firma bien suelta, sino que se encuadra entre dos líneas paralelas. Esto se relaciona, y él lo relaciona con... Él en su familia tenía un bisabuelo indígena, que era indígena precisamente, y entonces lo que hace con su firma es como un modo de homenajear a sus ancestros y de alguna manera volver a las raíces, ¿no? Por eso también elegí hablar con ustedes de esto con esta obra. Esta obra se llama Raíces Ancestrales. Y él nos habla de los girasoles también, y nos dice, Ellos servían de adorno en los cercos de la casa de mi infancia. Aún recuerdo el olor a aceite que se sentía en el verano. Nuevamente, ¿no? La infancia, el recuerdo. Esto que vemos común y se repite. Toda su vida él realizó 24 exposiciones en total, en lo que fueron alrededor de 37 años. Y realizó exposiciones tanto en Argentina, acá en Buenos Aires y en otras provincias, y también realizó exposiciones en el exterior. Así que fue un artista muy prolífico, podría decirse. Y medio como para cerrar, que me parece muy lindo, y también lo leí en alguna parte, que podemos ver cómo él nació en el sur y siempre volvió, de alguna manera. No volvió por ahí a vivir allá, pero siempre volvió. Entonces, esto como de que llevaba la Patagonia en el alma. Y eso es lo que transmite en cada uno de sus cuadros, en sus pinceladas, en sus colores. Un poquito como conclusión de la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!